A ver si me ayudáis a cantar. No te lo va a dar. Por aquí quieren que le regalemos el sombrero, pero... No cuela, no cuela. Yo creo que no, bueno. A ver. No puede ser que me haya equivocado una Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando solas, sin querer Y... Más grande, más bonita y más fácil ¿Qué llegó? Más grande, más grande Y... 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 Y esta vez Lo que me dio la vuelta viene un... Y... 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 Gracias por ver el video.